¿Y usted qué? ¿Otra vez se enamoró o qué? Suspiros, ansiedad, mariposas en el estómago, ¿por qué carajo sentimos eso? Dejémonos de cuentos que a todos nos encanta sentirnos así, elevados por la vida y eso es lo que estas sensaciones nos provocan Y aunque nuestras emociones a veces nos juegan malas pasadas no te imaginas todos los beneficios que tienen Por ejemplo cuando tengo pereceria en el gimnasio hay otra opción coger a besos a mi novio Dicen que por cada beso que damos perdemos 13 condenadas calorías Entonces, así quedamos como intensos, demostrémosle todo el amor a nuestras parejas Y además nos pueden quitar unos añitos de más Si no te gustan los abrazos con las personas, pues abraza a los árboles Abracho Según estudios, los abrazos llenos de amor pueden elevar los niveles de oxígeno en la sangre Son muchos estudios milenarios que dicen que los árboles nos llenan de buena energía de buena actitud y ¿por qué no? nos rejuvenecen Abrazar y besar no cuesta nada Lo que sí nos da es pánico de enamorarlos Yo lo sé, ella lo sabe, él lo sabe, todos lo sabemos Evidentemente no queremos que rompan nuestro dulce corazón Por eso, cuando caemos en las redes del amor, nuestro estado de alerta aumenta Además se acelera nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria Así como nuestra presión arterial Entonces, si te sientes así, perdiste el año Estás más tragado que Jennifer López de McAnthony Es que la conozco muy bien, es que la conozco hermana Pero a todos nos ha pasado, entonces, relajados Mensaje final No tengas miedo a abrazar y a besar a los que quieres No tengas miedo a enamorarte Recuerda que todas estas cosas tienen beneficios para tu salud No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y darnos like Chao, chao